...de que este decreto dicta la emergencia sanitaria y epidemiológica, dejamos este ámbito, este comité de respuesta eventual para crear un comité operativo de emergencia. Este comité operativo de emergencia va a empezar a funcionar esta tarde a las 18 horas, está integrado por todos los ministerios del gobierno de la provincia, está integrado también por representaciones de agencias nacionales, mañana vamos a recibir la visita de una subsecretaria de salud de Nación, las áreas fundamentalmente de sanidad de frontera, que es un tema sobre el que todavía no ha habido normativa, nosotros ya hemos pedido, o protocolos, ya hemos pedido el dictado de protocolos, allí en el tema sanidad de frontera seguramente vamos a tener que hacernos cargo nosotros porque Nación no tiene recursos humanos suficientes. El artículo tercero de este decreto dispone con carácter preventivo la prohibición por el plazo de 60 días corridos a partir de la firma de este decreto de toda actividad y actos públicos y privados de carácter cultural, deportivo, religioso, recreativo, en la forma, modalidades y con las excepciones que establezca el plan general de previsión, prevención y promoción que definirá el comité operativo para garantizar que se evite la propagación de la pandemia mencionada en la provincia de Jujuy, facultándose al Ministerio de Seguridad a actuar en forma preventiva y punitiva para asegurar tal cumplimiento, sin perjuicio de la vigencia y las sanciones que establece el Código Penal, en particular en los artículos 202 y 205 del Código Penal y las normas sancionatorias en cuanto a también multas y sanciones que establece el Código Contravencional. Se dispone la obligatoriedad a la persona que tenga sospecha de haber contraído coronavirus de comunicarlo al sistema público de salud y adoptar las medidas de aislamiento necesarias a fin de no introducir y o propagar el virus, bajo percibimiento de efectuar denuncia por la Comisión del Delito contra la Salud Pública, que prevé una pena privativa de libertad máxima de hasta 15 años y una multa entre 5 y 100 mil pesos, artículos 202, 203, 205 y concordantes del Código Penal Argentino, y además le vamos a aplicar la normativa del Código Contravencional. Bueno, con relación al tema de la educación privada, la norma que disponemos de que no va a haber clases por dos semanas desde el lunes que viene, tanto para la educación pública como privada, ¿estamos? Es para... y en todos los niveles. Con relación al tema de las actividades deportivas, sin público y estamos suspendiendo todo tipo de actividad, así que también la gente de deporte va a formar parte esta tarde y allí específicamente en cada área, ustedes ya van a ir contando con la información. Por lo pronto, como se está haciendo a nivel nacional, partido de fútbol sin público. ¿Cuántos casos por aislamiento se tienen registrados en estos momentos y cómo están haciendo con el registro, sobre todo, de aquellos que viajaron vía aérea desde algunos de los países afectados? Con respecto a eso, el primer mensaje es que se están tomando medidas directas para llevarle seguridad a la gente. Este primer caso que nosotros tenemos en este momento internado, se trata de una paciente de 64 años de edad que tiene un antecedente de haber viajado por Estados Unidos y al regreso del viaje, dentro de los primeros cuatro días, presenta síntomas respiratorios. Es una persona que se encuentra compensada, que está en buen estado general, no reviste gravedad en este momento, pero ese antecedente de viaje más los síntomas que presenta, activan automáticamente el protocolo que habíamos hablado en su momento para poder confirmar o descartar este caso. En este momento nosotros no podemos decir que tenemos un caso de coronavirus, eso tiene que quedar claro. Nosotros tenemos una persona que cumple con los criterios que nosotros tenemos para considerar la sospecha de coronavirus. Puede tener otro diagnóstico, puede ser otra cosa, pero ese criterio diagnóstico es el que a nosotros nos permite identificar los casos y poder confirmarlo. En este momento ya se le tomaron las muestras correspondientes con los pasos que tiene el protocolo. Respecto al primer caso sospechoso en el Hospital San Roque, ¿cuándo se va a saber, tenemos entendido que dura cinco días el estudio, ¿cuándo estarán los resultados de los exámenes médicos? Eso se lo vamos a ir comentando día a día cuando demos el parte desde el Comité Operativo del COE, vamos a ir comentando diariamente cuál es la situación de los casos que vayamos detectando. Como comenté hace un rato, el primer paso de esto, que es la búsqueda de virus respiratorios, de influenza particularmente, se realiza acá en el laboratorio provincial, así que eso en 24, 48 horas ya vamos a tener un resultado para dar y después seguirán los pasos que corresponden.